Bueno, como cada miércoles estamos aquí para hablar de nuestros libros y conectarnos con nuestros autores para preguntarles cosas, preguntarles de los libros. Como les conté la semana pasada, una de nuestras propuestas de lectura gratuitas en línea es Acoso, denuncia legítima o victimización de Marta Lamas. Y tenemos aquí a Marta, Marta bienvenida, para conversar con ella sobre este libro, justamente en el marco de un 8 de marzo, que todavía está fresco en nuestras memorias en las que pudimos estar ahí en esa marcha, y de todos los retos que todavía tenemos en torno al acoso y a los derechos de las mujeres. Pero nos da mucho gusto tenerte aquí, Marta. Me gustaría mucho que le contaras a los lectores, pues, de dónde nace este libro y cómo comienza, y qué ideas y qué debates pone en juego, ¿no? Gracias, Rocío. Bueno, pues, buenas tardes, ya no sé a qué horas van a transmitir esto. Noche, noche. Noche, bueno, buenas noches. Este es un libro que el Fondo publica en julio del 2018, y es un libro que yo empiezo a hacer después de que hay un debate, el mito de las actrices de Hollywood es en octubre del 2017, y en enero del 2018, un grupo de intelectuales, psicoanalistas, escritoras y algunas actrices francesas, hacen un cuestionamiento como queriendo plantear que hay actos que no pueden ser calificados igual que una violación o que un acoso sexual, que es cuando, pues, un tipo te importuna o se acerca porque te quiere ligar, aunque lo haga de manera torpe, plantean ellas. Esta carta de las francesas, la crítica al mito, a mí me recordaron un debate hace mucho tiempo entre el puritanismo estadounidense y, digamos, el aliviane francés con respecto a la sexualidad. Han escrito feministas estadounidenses, feministas francesas, hablando de esta contraposición, Estados Unidos-Francia, y no era un tema, digamos, mi tema ha sido, tú lo sabes mejor, que editaste mi libro aquí en el fondo, La despenalización del aborto, pero había un momento de discusión pública en enero del 2018, y yo dije, voy a escribir un artículo, y me puse a leer y a buscar, y cuando ya llevaba más de 60 páginas me di cuenta que eso no era un artículo, que era un libro que terminé muy rápido, digamos, empecé en enero, y el libro lo terminé por abril, que fue cuando lo entregué al fondo, y se publicó también con un gran sentido de la oportunidad en julio. Todavía no había ocurrido la explosión de los mitos mexicanos que iban a hacer al año siguiente, en el 2019. Y en el libro yo lo que quería hacer era tratar de entender el proceso cultural que lleva en Estados Unidos a cierto tipo de reacciones, que las francesas califican de puritanas, y que al mismo tiempo en Francia empiezan a surgir también estas cuestiones. De hecho, cuando yo escribo el libro, empiezo a darme cuenta, pues, de que en México, claro que hay acoso sexual, que el acoso sexual es brutal, en ese momento yo tengo simplemente dos o tres libros de investigaciones antropológicas sobre acoso laboral, ¿no? Todavía no había habido esta, digamos, esta ebullición, este estallido de protestas, pero sí me doy cuenta que el contexto es otro, y de hecho el libro termina con una pregunta ahí en México que hacemos con la rabia, y un poco diciendo, bueno, mucho de lo que dicen las francesas no se puede aplicar aquí, pero yo lo que trataba era demostrar cómo hay una narrativa, una narrativa de un feminismo, que es el feminismo, digamos, que tiene más fuerza o más influencia, lo llaman feminismo radical, a mí no me gusta que lo llamen así, porque para mí los radicales es lo que va a la raíz, y yo adoro a los radicales, más bien diría que es un feminismo extremista. En Estados Unidos también lo llaman feminismo de la dominación, dominan su feminismo, y su, digamos, su teórica más importante es Catherine McKinnon, que además fue la abogada que en 1975-76 empezó a defender los primeros casos de abuso sexual en el trabajo, escribió un libro buenísimo sobre abuso sexual en el trabajo, y gana un caso en la Suprema Corte de Estados Unidos, o sea, es todo un personaje. Pero es un personaje que ha planteado una visión muy esencialista y muy determinista, tiene una retórica muy violenta, muy de que todos los hombres son potencialmente violadores, todas las mujeres somos víctimas en potencia, y digamos, a mí lo que me interesaba era mostrar cómo se había desarrollado la influencia de este pensamiento de McKinnon en Estados Unidos, lo que había pasado en las universidades estadounidenses, sin siquiera imaginarme lo que iba a pasar en las universidades aquí en México, y un poco contraponiéndolo con una mirada más psicoanalítica, en donde plantea, bueno, pues que hay muchas formas del deseo, que a lo mejor te mira con deseo a alguien que no te gusta y es desagradable, en cambio, esa misma mirada de alguien que sí te gusta, ¿no? Y citaba yo a una feminista, que también la han criticado mucho, se llama Kathy Ropi, que dice que para poder recibir una atención sexual que te guste, pues vas a tener que recibir y que dar tú misma una cantidad de veces atención sexual que no te gusta, ¿no? Entonces, un poco, con un poco más de flexibilidad. Entonces, un poco, eso fue la causa o la razón que me llevó a escribir el libro. Un libro que te digo, sale publicado en el 2018, ¿no? Pero muy a partir de estos dos incidentes, ¿no? Estados Unidos, Francia, el Me Too, esta carta, un poco tratando de plantear que hay en el feminismo una mirada psicoanalítica que dice, pues la sexualidad es algo muy complejo y el deseo es algo muy complejo y vivimos en una sociedad donde hay una doble moral sexual muy fuerte. O sea, las mujeres tenemos que ser dignas, ¿verdad? Y dejarnos conquistar y los hombres tienen que ser los que se avienten y tratan de conquistar y de ligar y de invitarte, ¿no? Y una mujer que hiciera lo que hacían los hombres, la dirían como, es una buscona, como que me invitó, como que me está diciendo que le gusto, ¿no? Y para los hombres hay una carga también en este tener que tomar siempre la iniciativa. Entonces, ese era un poco el sentido del libro. Lo que pasó después fue cuando en México, al año siguiente, hay una explosión de los mitos, yo me doy cuenta, pues, de muchas cosas que no había yo escrito en ese libro, que ya estoy escribiendo en otro. Pero un poco ese es, Rocío, digamos, la razón por la cual escribo el libro y a partir de allí, y de escuchar lo que mis propias alumnas, mis amigas, que luego salió en medios criticando muchas cosas, bueno, pues, una de las ventajas de escribir es eso, que puedes rectificar. No, y justamente puede considerarse un punto de partida para conocer los orígenes de este debate. O sea, el debate obviamente es mucho más antiguo, pero justamente esto de las americanas y de las francesas y de sus planteamientos, ¿no? Entonces, y además es un libro que a mí me gusta particularmente porque es de esos libros que no se acaban en la última página, ¿no? Sino al contrario, a partir de ahí se puede empezar a debatir mucho, ¿no? Y justamente, pues, puede ser a favor o en contra, no importa, la cosa es que se hablen de estas ideas, ¿no? Una de las cosas que se observan en tu libro, ¿no? Sobre el concepto de acoso y, pues, todas las aristas que puede tener alrededor, por eso tiene este subtítulo provocador, ¿no? ¿Qué parámetros podríamos decirle a las mujeres, no? Para que realmente no haya una confusión o tratar de tener menos dudas al respecto del acoso? Cuando sí es cuando nos pregunta, mira, digamos, hay parámetros legales y hay parámetros culturales, ¿no? Y hay parámetros que están cambiando, que son parámetros políticos. O sea, digamos, lo que es un delito claramente está tipificado en términos de este asedio, tanto en espacios laborales o en espacios escolares, en donde una persona de una jerarquía mayor, un jefe o un maestro, condiciona, ya sea el maestro, la calificación o el trabajo de la alumna, si no accede a cierto tipo de salidas, encuentros o incluso una relación sexual, y lo mismo en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, es decir, ya hay una tipificación sobre lo que es el acoso sexual, en términos, se llama también hostigamiento sexual. Hay más diferencia con respecto a lo que se consideran abusos sexuales. Entonces, hay estados en cuyos códigos penales aparecen cosas absolutamente decimonónicas, ¿no? Es decir, una mirada lasciva. Bueno, ¿pero qué es una mirada lasciva? Es una mirada con deseo. ¿Cómo vas a tipificar una mirada con deseo? Hay cosas que sí se pueden regular, como pasar y decir no manoseos, no toqueteos, pero ya decir una mirada no está complicado, ¿no? Palabras, ¿no? Hay palabras que son groserías, pero hay palabras como guapa, como un piropo, pues que no es una grosería y que sin embargo en este momento la mayoría de las chicas jóvenes que conozco no quieren piropos y no quieren que se metan con ellas en la calle. Y puedo entenderlo ahora, después de haber hablado con ellas, en el sentido de lo que implica todos los días salir de tu casa y que te digan cosas de cómo te ves, de cómo te vistes y decir, o sea, ya no te metas conmigo, pues, ¿no? Pero también no podemos poner al mismo nivel una cosa u otra. Y creo que con el tema de los parámetros, una de las cosas que sale como una dificultad, como un conflicto, es decir, hay acciones que son incorrectas y que habría que llamar la atención sobre que son incorrectas, ¿no? Y que la persona que la está haciendo la deje de hacer, pero que es muy fácil resbalar, digamos, a cuestiones punitivas, ¿no? Yo estuve en un seminario que hizo el Círculo Feminista de Análisis Jurídico el año pasado, en donde decían que muchas veces las mujeres que han vivido un abuso sexual o un incidente desagradable, no es que quieran meter al tipo a la cárcel, pero lo que quieren es que él reconozca que hizo mal y que ofrezca una disculpa, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que aquí entra toda la discusión de la justicia restaurativa y de lo que se espera. Yo cuento, eso no lo conté en el libro, porque pasó después, de una amiga mía que da clases en ciencias políticas en la UNAM y que último día de clases se acercó un grupito de las alumnas, ella tiene un grupo mixto, y le dijo que ellas ya no querían que fulanito lo dejaran entrar el año que entra la siguiente, la clase seriada, ¿no? Políticas públicas, uno, dos, tres. Y mi amiga le dijo, pero ¿por qué? Es que es un acosador. ¿Pero cómo que un acosador? ¿Cuándo te acosó? ¿Qué te hizo? ¿Por qué no lo planteaste? Puso en su Facebook que yo estaba sabrosa. Ah, bueno, que no te guste que en su Facebook ponga tu lanita está sabrosa, no quiere decir que el cuate ya no pueda seguir, digamos, su carrera y que ya no le permitan que tome una materia. Creo que en todo caso se le tiene que decir al cuate en el salón, oye, pusiste en el Facebook esto, me molestó, es desagradable. Si lo haces por ligar, pues muy mal camino. Si lo haces por molestar, pues no lo hagas, ¿no? Y que rectifique, que ponga, digo, que ofrezca una disculpa. Pero el tema punitivo, de que si me miró feo, si me dijo, si me puso tal o cual, que lo expulsen, que lo corran, ese punitivismo a mí sí me preocupa. Entonces, cuando tú preguntas de parámetros, empieza a haber parámetros políticos también, ¿no? Es decir, creo, por ejemplo, que el gobierno de la Ciudad de México, que además yo adoro a Claudia Sheinbaum, voté por ella, me parece que lo está haciendo muy bien, pero sacó una serie de anuncios en los periódicos, yo lo veo en los periódicos y los he recortado, en que dice, por ejemplo, no le chifles, ese chiflido de, que yo no sé chiflar, pero bueno, se entiende lo que es, es violencia. Y yo de repente digo, no, a ver, espérate. No le chifles, es desagradable. O no le chifles porque es molesto. O no le chifles porque ya decidimos que eso es una falta administrativa. Pero decir que chiflar es igual que violencia, creo que es perder la proporción de las cosas. ¿Y de qué nos sirve si de repente todo es violencia o todo es acoso? Por eso yo creo que los parámetros para lo que sirven es para reconocer los grises, para decir, bueno, una mirada lasciva, una mirada de deseo, puede que te incomode, pero no vas a meter un tipo a la cárcel porque te esté viendo de una cierta manera. Te volteas y miras para otro lado o le dices, oye, ¿qué es lo que me mira? No me mires así, me molesta. Una palabra, pues hay distintas palabras. Una cosa es guapa y otra cosa es mamacita, no sé qué, o hasta obscenidades. Entonces sí se necesita, digamos, plantear estos grises y sobre todo preguntarnos qué tipo de intervenciones culturales y pedagógicas tenemos que hacer para que los hombres se den cuenta que ese papel que les ha tocado culturalmente jugar de ser los conquistadores y el que liga y el que dice cosas y sentir que el espacio público es de ellos, ¿no? Que se den cuenta que no, que vivimos en una sociedad machista, sí, pero que las mujeres en esa sociedad machista están cambiando de lugar, tienen derecho, hay muchas cosas que ya no van a aceptar, ¿no? Y hacérselos entender, no con castigos, no metiéndolos a la cárcel, no llevándolos a la delegación, no impidiéndoles que tomen una clase, sino de otra manera. Fíjate que ahora que ha habido problemas, bueno, hubo problemas ahora con el COVID, se levantó la huelga en filosofía, ¿no? Sí. Pero Leticia Bonifaz, que fue la consejera jurídica cuando Marcelo era el jefe de gobierno. Es autora del fondo también. Es autora del fondo. Fue a una universidad, creo que fue Tucumán en Argentina, a dar una conferencia en la Facultad de Derecho, y se enteró que las estudiantes habían diseñado un modelo para frenar los acosos. Aquí en México, en la UNAM, lo que hacen las estudiantes es encapuchadas, van y hacen un tendedero diciendo, fulanito es un acosador, y se van corriendo. Y en esta universidad, las chavas citan al maestro, un grupo de ocho o diez, a una cafetería, que era el maestro así un poco sorprendido, y le leen la cartilla, le dicen, miren, la manera en que usted nos mira, este comentario, esto que dijo en clase, lo estamos viviendo muy mal. Y usted, o para ese tipo de actitudes, ¿o lo vamos a denunciar como un acosador? Claro, hay tipos que sabían perfectamente bien lo que estaban haciendo, pero otros no. Otros estaban siguiendo esta educación que reciben los hombres. El machismo es también una forma de educación, mala educación, pero educación al fin de cuentas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que es más fácil parar eso. Es decir, a mí me han comentado, amigas y amigos de la UNAM, que hay profesores que cuando ven su nombre en el tendedero, no saben, ¿cómo que me acusan de acosador? ¿Pero qué hice? Estaría mucho mejor invitarlo, sentarse y decirle, a ver, usted tal, 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 y le den la cartilla. Entonces, los parámetros, regresando a tu pregunta, son un rollo de verdad, pero bueno, los parámetros tienen que ver con reconocer grises, con buscar formas restaurativas de justicia, de que la gente aprenda a reconocer qué hizo mal y rectificar, ¿no? Y a no poner todo bajo violencia o todo bajo acoso, ¿no? Por ahí es por donde yo lo vería, Lucía. Sí, es que si no hay una cosa cultural, o sea, por supuesto necesitamos leyes, leyes que se endurezcan, tenemos los extremos, o sea, un extremo que son los feminicidios, que es lo que es más urgente, o las violaciones, pero por supuesto vivimos en una serie de grises, ¿no? Que muchos tienen que tener que ver con un cambio cultural del heteropatriarcado como sistema, ¿no? O sea, tampoco es que, porque hay muchas discusiones que dicen, no, no, todos los hombres son malos, o sea, es que creo que no es un hombre en particular o una mujer en particular, es un sistema en el que todos participamos, todos y todas participamos en mayor o menor medida, ¿no? O sea, porque en esta, ¿no? En esta discusión después del 8M o esas reflexiones, creo que todos somos partícipes de una u otra manera, ¿no? Entonces, sí, debe haber una fuerza. Lo traemos en la cabeza, o sea, hemos aprendido hombres y mujeres, tenemos actitudes patriarcales, y te digo, el tema punitivo o endurecer las leyes no es siempre la mejor solución, lo pedagógico es muchísimo mejor, ¿no? Educar de otra manera, pero además educar también públicamente, necesitamos otro tipo de películas, de canciones, de programas de televisión y de radio, que empiecen a mostrar otras formas de relación entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, entre personas con identidades disidentes o no normativas, ¿no? Es decir, estamos viendo una sociedad con unos estallidos brutales de violencia, con un desgarramiento del lazo social, ¿no? Y eso no lo vamos a resolver con más violencia. Y eso a veces es difícil, digamos, de entender, porque pues para los diputados es más fácil, vamos a endurecer la ley, vamos a subir las penas, ahora el acoso, pues que se vaya no sé cuántos años de prisión o el feminicidio, no, no, no. Lo que hay que hacer con los feminicidios es tener muchísima mejor prevención y también investigación policiaca y que haya un consenso social que impida, digamos, este, que los vecinos, la gente de alrededor permita cuando se oyen gritos de gente que está golpeando o que está peleando, ¿no? Entonces hay mucho que se puede ganar y se puede hacer sin tener que recurrir a un tema punitivista. Y, digamos, en el libro yo no entro tanto en esa discusión, sí entro en la discusión de lo que es el debido proceso y la presunción de inocencia, porque sí creo que la presunción de inocencia, pensar que una persona que la acusan de algo, tenemos, hasta que no se demuestre lo contrario, que tomarla como inocente me parece que es un triunfo civilizatorio que a todas las personas, hombres, mujeres, niñas, trans, lo que quieras, nos conviene porque no sabemos en qué momento nos pueden acusar de algo siendo inocentes. Entonces yo sí defiendo la presunción de inocencia y en este otro libro que estoy haciendo ahora explico mucho más todo este tema de la justicia restaurativa y de cómo es tan importante que la gente aprenda que ha hecho algo mal y que tiene que rectificar, que tiene que ofrecer una disculpa y como hay muchas personas que tienen que entender que muchas de las cosas feas que pasan, la gente las hace en automático, sin darse cuenta. O sea, muchos de los comentarios obscenos, muchos de la cosa está machista de los tipos, no es que los tipos salgan diciendo a ver quién me chingo esta mañana, a lo mejor sí alguno lo hace eso, sino que todos los seres humanos tenemos un inconsciente y en ese inconsciente traemos internalizados las mujeres, el mandato de la feminidad, los varones, el mandato de la masculinidad y en el mandato de la masculinidad, que es un mandato que hay que corregir y que hay que cambiar, viene este tema de que el hombre conquista y tú insístele aunque ella te diga que no. Y en el mandato de la feminidad esto hasta la digna, no vais a decir que sí a la primera, hay que decir que no y que te insistan. Entonces, todas esas cosas en las relaciones heterosexuales de cortejo y de conquista, hay una serie de, digamos, lugares comunes y sentidos ya culturalmente aceptados. Es decir, un hombre invita y la mujer dice que no y entonces le insiste. No, no, ahora eso tiene que cambiar. Si la mujer te dice que no, es no y punto, y no insistas. Y los hombres se van a dar cuenta de eso, pero también las mujeres. Las mujeres que antes decían que no, esperando que les insistan una segunda vez o una tercera vez, también se van a dar cuenta que si dijeron que no, ya no les van a insistir. Y que a lo mejor ella va a tener que ser más cuidadosa, si quiere, en no decir no a la primera. Entonces, tenemos que cambiar los códigos de comunicación. Y eso se necesita hacer con intervenciones de cultura, intervenciones pedagógicas, con películas, con canciones, con eso que te comenté antes, ¿no? ¿Qué bibliografía recomendarías, Marta, para seguir ahondando en este tema y ver distintas perspectivas? Pues mira, hay mucha bibliografía, digamos, yo estoy trabajando en el tema de la doble moral, que es una doble moral que viene desde el cristianismo. Está el último tomo, el cuarto tomo de Foucault, que acaba de salir apenas el año pasado, y que es impresionante ver cómo desde el siglo III del cristianismo está este rollo de lo que deben de ser las mujeres y lo que deben de ser los hombres. Así, a bote pronto, digo, se me ocurre eso, ¿no? Hay, digamos, muchos libros clásicos en donde se habla de género, las publicaciones de donde yo trabajo, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, está el libro de Jeffrey Wicks, que se llama Sexualidad, y que habla mucho de toda esta construcción de la doble moral, ¿no? Este, déjame que piense, Rocío, no sé, digamos, tengo mucha bibliografía en inglés, este proceso del que hablaba Bolívar Echeverría, de la modernización, digo, de la americanización de la modernidad, de cómo en el siglo XIX lo moderno era lo francés, y cómo a partir del siglo XX, con el poderío político y económico y cultural de Estados Unidos, la hegemonía, la tiene ahora el inglés. Claro, la hegemonía cultural, ¿no? De la globalización, que se llama... ...científica, ¿no? La tienen los estadounidenses, y el inglés se ha convertido como en la lengua franca, como en el esperanto. Yo sí quiero saber qué está pasando en China, o en Alemania, o en Tailandia, busco y encuentro libros en inglés que me van a contar eso. Yo no voy a aprender alemán, no voy a aprender tailandés, no voy a aprender chino, pues, ¿no? Incluso para entender cosas del feminismo francés, tuve que leer libros en inglés sobre el feminismo francés. Entonces, ahí ha habido, desde el Me Too en adelante, muchísimos libros que analizan el Me Too también, ¿no? Como un fenómeno sociopolítico, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, ¿no? Entonces, hay mucha bibliografía, se pueden meter en Google Académico, por ejemplo, ¿no? Y pones Me Too y te aparecen muchísimos artículos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden trabajar. Sí, justamente el Me Too se volvió global, ¿no? Y pasó por México, y creo que nos queda mucho por hacer y por debatir. Tú que te tocaron como muchas batallas, ahora pensando en tu libro del aborto que tuve la fortuna de editar, o sea, y toda esta lucha que tuvo tu generación, ¿qué diferencias verías y continuidades con las feministas más jóvenes o contemporáneas? Pues mira, yo, es decir, sí veo diferencias entre las jóvenes y las viejas, pero creo que también las mayores diferencias dentro del movimiento feminista son las diferencias ideológicas o políticas. Por eso hay muchos feminismos. Yo no hablaría de un feminismo, ¿no? Las de la segunda ola, que justo ahora en septiembre de este año se cumplen 50 años del despegue y del arranque de la segunda ola. Hay dos artículos, el artículo de Rosario Castellanos, que escribe en Excel, es un artículo de dos cuartillas y media maravilloso, que se llama Casandra de Guarache, en donde ella dice, yo que estoy viendo lo que están haciendo las gringas con su movimiento de liberación en Estados Unidos, ¿qué va a pasar aquí en México? En donde tenemos ese colchoncito, que es la empleada del hogar, la sirvienta, lo dice el lenguaje de antes Rosario, y dice, hasta que la última sirvienta se vaya, no se van a levantar las rebeldes furibundas en México. Un artículo espectacular. Y está el otro, que es el reportaje que hizo Marta Acevedo, justo a la misma marcha que analiza Rosario Castellanos, que fue en agosto en Estados Unidos, que se cumplían 50 años del voto, y que salieron las gringas a marchar, y que retoma Marta Acevedo el planteamiento del feminismo. Entonces, esos dos artículos se publican en septiembre de 1970, septiembre de 2020, se cumplen 50 años. Yo entré al feminismo al año siguiente, el 71, cuando vino Susan Sontag a México, Marta Acevedo, pasó al final de la conferencia de la Sontag, que todas salimos atrás de ella, Marta Acevedo pasó con una libreta que decía, si quieres asistir a una reunión feminista, pon aquí tus datos. Los puse y ya está la fecha. Entonces, hay diferencias en los distintos feminismos. Lo que a mí me alucina, es la velocidad con la que las feministas jóvenes, con los medios actuales de comunicación, han podido convocar a las últimas marchas. Y lo masivo, ¿no? Y la cantidad, además, grupos totalmente distintos, totalmente de distintas clases sociales, mujeres que nunca se habían sentido cercanas al feminismo, pero a quienes les duelen los feminicidios, o a las que les indignan los abusos, ¿no? Yo me acuerdo, cuando nosotros queríamos organizar cualquier cosa, eran llamadas de teléfono, teléfono una por una y estaba ocupado, o no le daban el recado a la persona, o si andábamos en la calle, buscaban un teléfono de 20, llegabas y la caseta estaba rota y no podías hablar. Nos tardábamos en organizar una marcha, y luego salíamos, 20 locas, con un letrero, ¿verdad? Diciendo, yo he abortado, o lo que fuera. Y de repente, en los últimos años, ¿no? O sea, a partir de la primavera, del violeta del 2016, son decenas de miles de mujeres, en su mayoría jóvenes que salen. Y esto es un trabajo de las jóvenes. Las jóvenes son las que han impulsado estas marchas, ¿no? Las jóvenes han hecho, digamos, performances, han puesto de moda el pañuelo verde, de lo de la despenalización del aborto. O sea, yo estoy encantada y fascinada con el activismo, así, tan fuerte, tan inteligente, tan lúdico, tan, a veces, provocador, ¿no? Acuérdate, el año pasado, el 2019, en agosto, cuando llegan con el jefe de policía y le echan diamantina rosa, ¿no? Digo, es un gesto lúdico y simbólico echarle diamantina, a un jefe de policía, ¿no? O sea, todo eso me tiene muy fascinada, pero la diferencia que vería yo, por lo menos con mi tendencia del feminismo, que era un feminismo más socialista, por llamarlo de alguna manera, era que nosotros teníamos una estrategia de qué era lo que queríamos conseguir o pedir, o sea, las marchas y las manifestaciones, eran para conseguir algo, y aquí yo creo que hay mucho más de expresivo, expresar el repudio a la violencia, a los feminicidios, a que están hartas, a que basta ya, ¿no? Pero no veo, mejor lo están haciendo y simplemente es mi ignorancia, no veo la organización política que diga, a ver, nos sentamos ahorita con la jefa de gobierno para conseguir estos dos puntos, o para avanzar en esto, ¿no? En ese sentido, mi feminismo, que empezó siendo un feminismo que se consideraba radical y veníamos de la izquierda, con el tiempo se fue haciendo como reformista en el sentido de conseguir reformas, ¿no? Los pequeños pasos, ok, queremos que se acabe el patriarcado, sí, queremos que venga la revolución, sí, pero mientras llega, y eso es un trabajo de todos, ¿verdad? ¿Qué podemos conseguir? Y eso fue, digamos, el gesto o la diferencia con el tema de lo del aborto, ¿no? O sea, nosotras empezamos, y fueron casi 20 años, diciendo, aborto libre y gratuito, aborto libre, y después de 20 años de aborto libre y gratuito, fue como decir, a ver, ¿qué tal si empezamos por cambiar el código penal, que no nos va a dar aborto libre y gratuito, pero que podemos ampliar las causales? Entonces ya, nos fuimos cambiando cositas, hasta que, bueno, en el 2007, conseguimos la despenalización para la Ciudad de México. Ahorita, evidentemente, que se necesita ese trabajo, que sí se hizo en Oaxaca y se consiguió el año pasado, ¿no? En los 31, otras, o las otras 30 entidades federativas, que no tienen la despenalización del aborto, como la tiene Oaxaca y tiene la Ciudad de México. Entonces, tú necesitas, y eso, fíjate, hay unas holandesas, que hablan del triángulo de oro, ¿no? Y dicen que para conseguir cualquier cambio social o político, el movimiento feminista tiene que tener un triángulo. En una punta tienes a las activistas que están en la calle presionando con marchas, con protestas, con todo. En otra punta tienes a las políticas, a las funcionarias, a las diputadas, senadoras, a las aliadas que están en el gobierno. Y en la otra punta tienes a la academia, que está produciendo los datos, la investigación, los argumentos para conseguir. Entonces, cuando tú juntas lo que están haciendo las universitarias, las investigadoras, la academia, con las aliadas en el mundo de la RealPolitik, con las activistas que están en la calle, o trabajando en los grupos de base, consigues cambios, ¿no? Nosotras conseguimos varias cosas así, pues, ¿no? Con este triángulo de tener la evidencia científica, tener el vínculo con diputadas, diputados, ¿no? Y tener una presión ciudadana en la calle. Entonces, esas son las cosas que en este momento no veo con claridad cómo se están haciendo esos vínculos, ¿no? Pero, por otro lado, estoy maravillada, o sea, estuve en la marcha del 8 de marzo, y fue muy emocionante. Yo estaba parada ahí en la esquina de Avenida Juárez y Bucareli, porque dije, más que marchar, que iba yo a marchar con la gente de la UNAM, dije, quiero ver todo. Entonces me fui más temprano para desde el arranque ver la descubierta, que eran las madres de las chicas desaparecidas, los feminicidios, ¿no? Y ir viendo todo lo que pasaba. Y bueno, ahora sí que había, digo, pasaron unas que yo decía, no doy crédito, las que fuman monta, las pachecas con sus letreros, de por qué hay que juntarse a la pacheques, las cosas más divertidas, las cosas más conmovedoras, las cosas más tristes, ¿no? Las chavas anarcas también, todas negro, enojadas, ¿no? Pintando y haciendo cosas. O sea, era de una diversidad y una maravilla impresionante. Para mí fue también muy, muy emocionante estar ahí, ver todas las mujeres, estábamos ahí, por así decirlo, todas las representaciones, y como dices, había cosas muy conmovedoras, mucho dolor, sobre todo por la parte de feminicidios, y mucha, pues, unión, ¿no? Mucha complicidad, esos gritos de fuera violencia, esos también fueron muy, muy, muy fuertes y muy emotivos, y por supuesto estamos de acuerdo en que el patriarcado se debe acabar desde distintas aristas, y bueno, y que siguen continuidades, me refería a que siguen cosas por las que tú luchaste, como la despenalización del aborto, pero que no hemos logrado que sea, por ejemplo, en toda la república. O sea, seguimos arrastrando, o sea, con esos retos todavía, y retos nuevos que ahora vienen, con nuevas generaciones que quieren un mundo distinto, ¿no? Desde lo cultural y desde lo social, y de la forma de relacionarse. Yo pienso que una diferencia es que nosotras poníamos mucho énfasis en el tema del trabajo. De hecho, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, digo, desde Clara Setting, ¿no? 1908, no sé qué año fue, ¿no? Y yo siento que ese tema, como la violencia ha sido tan brutal en México, los feminicidios, y ahora todas las pequeñas expresiones de pequeñas violencias, ¿no? es la violencia como que ha cubierto las demás demandas. Nosotros al principio hablábamos mucho de la opresión, ¿no? Y hablábamos del tema del trabajo, digo, aparte del aborto, pero hablábamos mucho del tema de la desigualdad laboral, la desigualdad de salarios, el tipo de trabajos, por qué había que acortar horarios de trabajo, todo el trabajo de cuidado, etcétera. Y creo que, por lo menos en los grupos de chicas jóvenes que me ha tocado escuchar, casi siempre son universitarias, tengo ahí también un sesgo, ¿no? No puedo escuchar a todo el mundo entre las partes, no sé lo que están pensando las obreras, ni las campesinas, los sectores, pero en las universitarias hay un tema nada más, y es violencia, 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 y es tan fuerte y tan tremendo lo que viven, que están nada más en ese tema. Y eso sí me parece, digamos, sí lo extraño, sí pensaba yo que en una marcha como la del 8 de marzo, que a mí me dio muchísimo gusto ver que el tema del aborto estaba presente, no solo porque la había chavas con sus pañoletas verdes, sino porque había gente cargando letreros de hay que despenalizar el aborto, y en fin, no hay que abortar al patriarcado también algunos, pero no hubo nada que aludiera al tema del trabajo. Y eso sí me parece que es una diferencia, digamos, de las fiestas feministas, que a lo mejor vinimos de una tradición marxista, más cuadrada, en donde el tema del trabajo es un tema muy fundamental, al de las jóvenes, que han vivido unos niveles de violencia que nosotras no vivíamos. O sea, cuando nosotras salíamos a la calle, tenía yo 23 años, 23, 24 años cuando entré al movimiento feminista, ¿no? Este, digamos, tenías, no, no irías sola en la noche a una colonia popular, porque pues sabías que a lo mejor te podía ir mal, pero nunca teníamos miedo de que nos fueran a desaparecer, que nos fueran a secuestrar. No existían los feminicidios en esa época, no porque no hubieran muertes de mujeres, que sí las debían de haber, había asesinatos de mujeres, pero no era como una espada de damocles, que siento que es lo que traen las chicas encima, ¿no? Entonces, yo creo que el vivir de la manera en que se está viviendo la violencia cotidiana y el riesgo inmediato, ¿no? Yo pienso que las últimas muertes que ha habido, ciudad universitaria, ¿no? Me acuerdo a esta chica, la del 2007, ¿cómo se llamaba? Creo que se llamaba Arely, que la asesina su novio, ¿no? Luego el caso de Leslie, todas las cosas que no, han generado una sensación que ya ni siquiera la universidad es un lugar seguro. Cuando nosotros, cuando íbamos a estudiar, nos sentíamos absolutamente seguras y protegidas. Así debe ser, ¿no? La antropología, claro. Entonces, nosotras no nos marcó el tema de la violencia como las está marcando a las chavas de ahora. Y el tema del trabajo y el tema de la opresión no las marca como nos marcó a nosotras. Claro, lo urgente es la violencia, pero por supuesto seguimos teniendo desigualdades en el plano laboral, o sea, hay muchas cosas en las cuales trabajar y podría estar contigo Marta hablando mil horas más. Pero bueno, ya antes de despedirnos, ¿nos podrías contar rápido, rápido de tu nuevo libro que estás trabajando? Pues mi nuevo libro, que espero que se llame Después del mito, pues es un poco después de los mitos mexicanos en el 2019, que descubrí que era mucho más grave de lo que yo me imaginaba el problema, y que me puse a leer mucho más sobre lo que pasa en México y a entender muchas de las críticas que se me hayan hecho a mi libro, ¿no? Pues también me puse a ver en términos sociopolíticos, ¿qué está pasando con la subjetividad de las chicas jóvenes en estos movimientos? Entonces estoy tratando, a ver si me sale, pues de demostrar después del mito, el mito qué es lo que ha provocado en términos de las subjetividades, en términos de las políticas públicas, y en términos también de mi reflexión como feminista. Entonces a ver, a ver si me sale, Rocío. No, qué interesante. Seguro que te sale. Entonces, bueno, invitamos a nuestros lectores a leer gratis, todavía una semana más, Acoso de Marta Lamas, y por supuesto, a quedarse en casa, y a quedarse en casa leyendo. Muchas gracias, Marta. Gracias, hasta luego, bye. Muchísimas gracias Marta. Muchos besitos, gracias por repetir la entrevista. Cuídate. Marín, 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 no sé dónde estoy, porque me hice chiquita, y no me voy a ir. Ahí estás. Te vi, te vi, ya te vi. No sabía que estaba activada, perdón. Chao, Marta, adiós. Chao, besitos, gracias Marta, cuídate. Adiós, bye. Bye. Adiós,